Más españoles Sea cual sea tu acento y tu procedencia Los que no son más que pura licencia Los que asumen con elegancia Sus raíces indias o africanas Que saben que los gobiernos Y sus malditas fronteras Existen para apartarte Y humillarte, mantenerte en tu clase Dejarte al margen de beneficios A costa de tu sangre Los que saben que la iglesia Basa su existencia En amargarte, mentirte Robarte y llenar sus cepillos Con poco te dan todo Aunque se tengan que tirar al lobo Los que miran a los corazones No a las apariencias de apariciones ni morcillos Los que lucharon contra Bus Franco o Trujillo Los que saben que la mente Es el arma más potente Pero si es necesario no duran En tirar de martillo mirada con brillo Porque aún luchan por un futuro mejor Para todas sus niñas y niños Para aquellos que no cayeron en balde Para aquellos que murieron en cárceles Para aquellos que fueron torturados Para todos aquellos Españoles Más españoles Respeto para la gente que se levanta todos los días a las 7 A los que roban Venden drogas Meten coches en los escaparates O chulean a los bancos Así que chuleteros Cuando vayáis a El Sojo A la quinta avenida No digáis que sois españoles O me cagaré en vuestra puta madre Inter Economía El Mundo La COPE La Razón Telemadrid Sois todos unos bastardos hijos de perra Manipuladores Aquí no corren los toros por la calle No nos lanzamos tomates Llevamos vestidos de sevillanas Paletos Venid a España Y veréis que se cuecen cada uno de sus barrios Vais a flipar Madrid Banders Crudo Gente jolida Bronco estilo Esto es disco de Platino 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 Ponca Contra Platino Platino Podca dürfen Podca Valence results Born Gracias.